bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft poquetecia hola minecraft si aún no me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del vídeo si eres nuevo que esperas no dudes suscríbete que es totalmente gratis una vez suscrito activen la campanita para que si no se pierda ningún contenido de minecraft poquetecia ahora nos contamos con otra nueva actualización si una actualización sorpresa y se trata de la 1.0.9 si regresamos con las versiones anteriores y se han de preguntar y que nos contiene esta nueva actualización veremos que nos contendrá un nuevo skin de paquetes pero debo de tener conexión para poder ver ese nuevo skin de paquetes crafter si es de la mitología griega ahí nos incluye a zeus el dios del trueno tiene conexión para poder ver o comprarlo ahí vamos a ver qué nos contiene la actualización y le doy en crear nuevo mundo como veremos podemos también crear nuestro propio real pero en esta ocasión voy a generar un mundo aleatorio vamos a ver rápidamente ahorita que cargue el interfaz como vemos aquí tenemos modos supervivencia creativo dificultad normal pacífico difícil trucos activados semillas mundos infinito plano antiguo cuadro paquetes de complementos y todos esos rollos así es que vamos a minecraft para ver que nos contendrá rápidamente muy bien ya cargado veremos vamos a ponernos en modo creativo de hecho estoy con unos amigos creepers que no me mataran seguro vergame modes C modo creativo muy bien adiós amiguitos veremos que los bloques de recién que están en la 1.1 no se encuentran dentro de esta apk crafters veremos aquí no hay nada nada fuera de este mundo solo solamente han arreglados bugs y nada más que más crafters entonces esto ha sido todo por el vídeo y ese punto y aparte el link de descarga siempre están se los dejo en la descripción del vídeo para que vayan y lo prueben crafters prueben esta incisculenta maravillosa actualización y tengo tres redes sociales si quieren seguirme en facebook twitter instagram que siempre están en la descripción del vídeo ahora nos vemos hasta igual que suscríbase que es totalmente gratis deja un comentario si quieres un saludo eres nuevo sub o cosas mejoras para el canal nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque edición que te suscriba es d